Pues que pierda la burocracia, hombre, Pepe, por favor. Correcto, y la paranoia de aquellos que ven todo, todo equivocado. Y ya que los grupos de la sociedad civil dejen de ver con desprezo a los partidos políticos, porque ellos tampoco son los dueños de la moral de nadie. Si quieren sacar a Morena del Palacio Nacional, tienen que ser humildes, todos, partidos y ciudadanos, y ya dejarse de andar fluyendo en la nariz. ¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Mut. Nos encontramos el día de hoy, a domingo 2 de julio del 2023. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues arrancamos el día de hoy, donde en vivo pierde la cabeza furioso el chayotero de Rafael Cardona con Pepe Cárdenas, y le mando un mensaje a los grupos de asociación civil que se dejen de tonterías, porque no son tan importantes como se creen, y que dejen trabajar a la coalición, porque ellos tienen la solución. Así de totalmente desquiciado Rafael Cardona. No se lo pueden perder mexicanos, vámonos con el intro y comenzamos. ¿Cómo está Rafael Cardona? Pues muy bien Pepe, mira, yo quisiera analizar esto desde dos puntos de vista. El primero, el hecho político en sí mismo. El hecho político es muy simple. A partir de la gran victoria electoral de Morena en el 2018, los partidos políticos sufrieron una merma, una disminución muy considerable, y entonces encontraron que la única forma de sobrevivir era la alianza. Olvidaron sus diferencias de origen, olvidaron sus plataformas ideológicas, y se fueron por la única plataforma válida en momentos de necesidad, el pragmatismo político. Y sobre ese pragmatismo montaron la alianza Vapor México. Pero ya se dieron cuenta, sobre todo en el Estado de México, de que esa alianza así no tiene ninguna posibilidad. Entonces decidieron ampliar la participación diversa, y se dejaron acercar, o se acercaron, a las sociedades, a los grupos de la sociedad. Ahí está, estás contestando con toda claridad, aquellos que niegan que las elecciones en el Estado de México hayan sido un laboratorio. Claro que ha sido un laboratorio, porque aquí está saliendo, tú entre ellos, está saliendo justamente ya un ajuste. Ya vimos que no funcionó como lo teníamos planeado, entonces ahora no vamos a hacer de esta otra forma. ¿Fue o no un laboratorio? Yo creo que no. Pero en todo caso habrían sido dos laboratorios. El primer laboratorio, si así le queremos llamar a una expresión colectiva, fueron las marchas rosas, las marchas en defensa del Instituto Electoral. Que están metidas en esto. En donde se demostró que había o que hay grupos ciudadanos que necesitan la experiencia para encauzarse en la actividad electoral. Y no solo la experiencia de los partidos, sino la presencia de los partidos, porque si no, no pueden vertebrar... Organizarse. Sí, no pueden vertebrar toda la oposición, todo, digamos de así, el coraje que tienen contra el gobierno. Su actitud contra el gobierno solo se puede expresar a través de las urnas, y las urnas solamente pueden ser organizadas en sus expresiones ideológicas por los partidos políticos. ¿Por qué? Porque así es este sistema. Y todo aquel que hable de la partidocracia en términos de desprecio no entiende lo que es la política. Está jugando al boy scout. La política se hace con los partidos. Y si los ciudadanos quieren formar parte y organizar y darle estímulo y darle combustible y presencia y fuerza y vigor a los partidos políticos, pues el mejor momento es cuando hay una alianza en donde se agrupan diferentes maneras de pensar. Hoy lo único que se necesita es que la gente inconforme, disconforme, opositora, o enemiga o adversaria, como le quieras decir, del gobierno, entienda que si no van por ahí, no van a ningún lado. Esa es la parte política. Ahora va la otra parte. A ver, déjame nada más resaltar esto. Le comentábamos hace un rato a Marco Cortés, lo que escribió Oscar Cedillo, el director del periódico Milenio Diario, en su columna del día de hoy. Lo rescato porque creo que vale la pena. Según Oscar dice, el mensaje explícito a enviar por parte de PRI, PAN y PRD será sin los ciudadanos los partidos pierden fuerza y sin los partidos los ciudadanos pierden organización. Sí, exactamente. Hoy lo dijo muy bien el hombre que hizo el único discurso legible y comprensible durante la presentación, que fue Jesús Zambrano. Zambrano dijo, hoy todos necesitamos a todos. Bueno, eso es la parte política y esa es la parte importante y esa es la parte novedosa. Yo no le diría la parte histórica, porque la historia falta mucho para que se escriba. Lo que sí me parece es que en vez de facilitar que todo ese experimento de convivencia entre la formalidad partidaria y la espontaneidad ciudadana fructifique, estos señores están haciendo un galimatías burocrático incomprensible. Es muy sencillo, todo se reduce a tres cosas. Una es Kuwait, una visa en Kuwait. Entonces, ¿por qué la burocracia de los dos? Porque aquí estos requisitos burocráticos que son trabas, que son errores de origen, ¿por qué le tienen que pedir 150 mil firmas a nadie? Si esto no es para hacer un partido político nuevo. Esto no es una APN que se quiere meter al INE. No, esta es una agrupación emergente de personas que creen que puede ser la última llamada para frenar un movimiento destructivo, como ellos lo han calificado. Entonces, que quiten todo su instructivo, lo tiran a la basura, que registren a la gente que se quiera registrar y que hagan 200 foros, pues que los hagan a partir de hoy. Ya perdieron cinco años, que no sigan perdiendo los meses por venir, que faciliten la participación política, que tengan la responsabilidad de allanarle el camino a los ciudadanos para que fortalezcan a los partidos y puedan tener vigor electoral y viabilidad política a futuro. Si no, no va a servir de nada. Que pierda la paranoia. Pues que pierda la burocracia, hombre, Pepe, por favor. Correcto. Y la paranoia de aquellos que ven todo, todo equivocado. Y ya que los grupos de la sociedad civil dejen de ver con desprezo a los partidos políticos, porque ellos tampoco son los dueños de la moral de nadie. Si quieren sacar a Morena del Palacio Nacional, tienen que ser humildes, todos, partidos y ciudadanos, y ya dejarse de andar fluciendo en la nariz y que se bajen de la torrecita de marfil de las ONGs, que son organismos no gubernamentales, pero que reciben subsidios de los gobiernos. Ya que le paren, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon las palabras de un personaje, Rafael Cardona, furioso, un chayotero que perdió la cabeza, que está desesperado. Primero, este, se molesta con el PRI-PAN de PRD, con estas nuevas reglas de 150 mil firmas, que está dando, este, dejando atrás o la oportunidad que la asociación civil se sume, ya que ellos no pueden obtener todo esto. Pero tenemos de ver el otro lado, de que el grupo de asociación civil está hecho, o está creado, o está manejado por gente millonaria, gente rica, gente prepotente, gente que no ve el porvenir de los mexicanos y que quiere seguir teniendo el control. Como este mensaje que encontré en redes sociales, donde 15 integrantes de la asociación civil, aquí se puede leer, recibieron contratos millonarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cuales perdieron en la actual administración. Por eso están furiosos. María Amparo, ahí está ya, ahí aparece, está el del INE, y entre muchos multimillonarios que estaban acostumbrados, y están acostumbrados, y lo dijo Rafael Cardona, que se les baje un poco los humos, porque siguen teniendo este dinero que sale de los bolsillos de los políticos corruptos, que les están dando ahí su lanita, gracias a Claudio X. González. Primero que nada, Claudio X. González tenía el grupo de asociación civil en una mano, ahora tiene el PRI-PAN de la otra, y ahora quiere juntar la misma porquería, la misma basura, para que juntos puedan vencer al partido de Morena, a un candidato o la candidata para el 2024. Están tan desesperados que saben que no pueden, saben que la asociación civil necesita un partido político para integrarse, obviamente, uno de ellos no puede, y no puede llegar, aunque tengan el poder adquisitivo de estos millonarios para entrarse, pero con estas reglas les da un pequeño golpeándose con la pared, o sea, no puede. sabe Rafael Cardona que ya hay dedazo en la coalición, pero se están yendo casi todos ya, ya se salieron seis, y no se pueden perder lo que voy a presentar a las diez y media de la noche en su canal Legión Vanguardia, se van tres y no se lo pueden perder de la coalición, cada vez están totalmente perdidos. Pero así está, mexicanos, desesperado, les da, les amenaza, les dice que se bajen de sus humos, porque hay tres partidos que quieren un cambio, así de risa está esto, desesperados los chayoteros, para seguir obteniendo sus contratos millonarios, y los chayoteros, su chayote, para que puedan dormir bien, porque llevan cinco años con pesadillas, porque saben que van a tener un sexenio más, para no tener sus privilegios que tanto andan llorando. Si les gustó, mexicanos, espero que me regalen un super like, compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos, y si no están suscritos a su canal Legión Política, activar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos todos los días. Nos vemos en una próxima transmisión, y a las diez y media en Legión Vanguardia. Adiós. Générique Bella